¡Suscríbete! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi decidirita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y me movía una cejita Y yo le quería decir Que hubo cuando mamacita Y ella se ve el día Y me movía una cejita ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi decidirita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi decidirita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!